La policía de Tailandia detuvo al menos a una decena de manifestantes que salieron este domingo a las calles de Bangkok para protestar contra el gobierno del primer ministro, Prayot Chanocha, quien lideró el golpe de estado en 2014. Las protestas contra el ejecutivo tailandés, que han vivido un parón de meses y son organizadas en su mayoría por movimientos estudiantiles, tuvieron este domingo por escenario una de las principales arterias de la metrópoli, donde se reunieron los participantes para marchar hacia la casa del primer ministro. La residencia de Prayot, un general de la reserva reconvertido en político, se encuentra dentro del campamento militar del onceavo regimiento de infantería, desde el 2019 bajo el control directo del rey Bajir Alonco. Las autoridades ya habían reforzado desde anoche la seguridad del campamento militar, colocando contenedores de mercancía sobre la carretera para tratar de impedir el avance del movimiento antigubernamental, que ha perdido intensidad y número de asistentes desde el año pasado. Las protestas pro-democráticas comenzaron en julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva constitución, ya que la cual fue redactada por la anterior junta militar entre 2014 y 2019 y reducir el poder de los militares. Sin embargo, la demanda más ambiciosa llegó al mes siguiente, cuando exigieron la reforma de la monarquía para que tenga menos influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que castiga con penas entre 3 y 15 años de cárcel a quienes critiquen a la Casa Real.